Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy, videito en la página de Hellcase, hay un nuevo evento de Counter Strike 2 por puntito del evento. Vamos a ver cómo funciona. Recuerden que tienen... Recuerden que tienen el link en la descripción para depositar. Depositando ese link tienen 40 centavos de hora gratis para probar la página y tienen hasta un 10% de bonus. Así que bueno, recuerden también que cuando depositen van a tener el 10% de bonus. Las Star Wax estas, dependiendo de cuánto depositen van a tener más o menos. Así que muy recomendado. Estas Star Wax después la pueden cambiar por cajas. Pero lo importante de nosotros el día de hoy es el evento. Hay 6 cajitas nuevas que vamos a estar probando en el video de hoy. Vamos a ir al GoToEvent para ver qué onda este evento. Ya estuve viendo que hay cositas interesantes. Lo primero, dependiendo de cuánto depositen, le van a regalar estos puntos del evento. Que ahora vamos a estar viendo qué podemos conseguir con estos puntos. Si depositan 500 dólares, van a obtener 250, 125, 125, 60, 30, 15, 10 y 5. Lo más recomendable cuando hay este evento, depositar el full. 500. Pero bueno, si depositan poner el 50, obtienen del 60 para todos los de arriba. No pueden reclamar uno solo, sino pueden reclamar todos en lista. Eso está muy muy bueno. Así que bueno, la primera forma de obtener los puntitos estos del evento. Son depositando. Después con las cajas, también acá tienen las cajas que te dan los puntos. En la decisión de uso en estas, más porcentaje, menos porcentaje de puntos. Acá está. Bien. ¿Qué hay acá? Bueno, Eventual. Pueden dos 5 tokens, te inscribís con un ticket en una ruleta y tenés chance de ganar. Más o menos chances. Está bueno eso, sinceramente. Después tenés el token BAUT. Que es lo que recomiendo yo, sinceramente. Que canjeás tus puntos. Va, canjeás tus puntos. Metés tus puntos como en un cofre. Se van guardando. Y cuanto más guardás, depende del top que estés, te va a dar una recompensa u otra. Es como el... Cuando guardás los puntos en gaero, es lo mismo. Tenés puntos por face it. Sinceramente, esto no lo conozco mucho, pero debe ser jugando. Es como una apuesta que jugás una partida. Y el último, el skin generator. Que es también el que recomiendo como un factory. Ponés tus puntos. Y a cambio te da alguna skin. Puede ser más o menos costosa. Pero depende de cuántos puntos pongas. Y por último está el event store. Directamente si quieren pueden venir acá y canjear sus puntos por algo del evento. Asegurado. Tienen la opción esta. Así. Recordemos como vimos antes. Si vamos a home. Depositando los 500 dólares. Tenemos alrededor de... Va, más. Como alrededor de 600 puntos. Bien. O sea que si apostamos 500 dólares. Nos aseguramos por lo menos unos 20 dólares gratis. Más el 10% de bonus. Así que eso está muy muy bien. Así que bueno. Vamos a estar abriendo estas cajitas. Empezamos con Ice T Leaks. 4 dólares cada apertura de estas. Acá están los top drops de verano. 24 horas. Hay cositas interesantes. Tengo 536 dólares. Y vamos a ver cuánto consigo. Tengo 51% de chances que me dropee los puntos de evento. Voy a hacer 2 aperturas de 3. Para comenzar estas aperturas tranquis. A ver cómo nos va. 12 dólares en total. La apertura de 3. Primera. Mal. Te diría que ninguna profit. A ver. Bueno. Me dio 10 puntos el evento. Me dio una profit. Una sola. Las otras dos no. O sea que 10 dólares de 12. Igual no estuvo tan mal. Y la segunda. A ver si me va un poquito mejor. Igual de cualquier forma como dije antes no estuvo tan mal. No sé si estuvo mejor que esta. Esta estuvo bien sinceramente. Pero. Ey. No estuvo mal. Esta saqué 9. Solo la primera fue profit. Y conseguí 15 puntos. Bueno. Sinceramente aceptada hasta ahí. O sea se puede recuperar fácil con el lucre ahí. Segunda. 1.6. Wild Bank Bank. Ok. Vamos a ver 2 aperturas. De 18. 61% en total de conseguir puntos del evento. Tenemos top drops interesantes. Así que bueno. 18 dólares cada apertura de 2. Me gusta. Sinceramente. Me parece bien. Primera. Mal. No vale ninguna la 2.9. O sea que no nos rentó ninguna caja. Por lo menos no darán puntos. Ni siquiera. Saqué a 11 dólares de 18. Y segunda apertura. A ver si ahora esta me va un poquito mejor. Espero que sí. Y tampoco. Ni la Braving ni la Night Terror vale eso. Puntos por lo menos al evento. Bueno. 5 puntos. Igual perdí bastante dinero. Bueno. 17 dólares. Me dio esta en Factory Nusa Fe. Me rentó la caja. Vamos con la Nautic Raid. Ok. Vamos a abrir dos individuales de esta. 20 dólares cada una. A ver cómo nos va. Tenemos hasta top drops de 500 dólares. Hay mejores cositas seguro. Sí. Pero. No son las mejores que le pueden salir. Primera. 14 dólares de 20. Perdí 6. Y en la segunda. A ver. Por favor. Una un poquito mejor. Un poquito te pido. Frenás. 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 ¿Qué te costaba? No te costaba nada. Por lo menos me dio punto del evento. Pero saqué 7 de 20. Vamos con la New Ensign. Esta. 36 dólares cada apertura. También voy a hacer dos individuales. 87% de chances que nos dropee los puntos del evento. Que después lo vamos a ir a canjear. La primera le da una Frontside Mystic de 21 dólares más 5 puntos del evento. Perdimos bastante. Hasta ahora ninguna que diga. Uy. Qué profit. Hemos tenido profits. Sí. Pero ninguna que sean bestiales. Sinceramente prefería que se pase. Porque esta está mal estado. Y ya se equivale. Pero bueno. 46. Bien. Esta fue profit. Bien. Voy a abrir una más. Porque me convenció. New Ensign. Una más. 30 y pico dólares creo que sale. Y esta ya no es profit. Seguro que me la di a mínimo al güero. Factory New. Que no pareciera estar en ese estado. 17 dólares de 36. Vamos con la segunda mejor. Con la Response Smokes. Tengo 320 dólares todavía. Voy a abrir dos o tres de estas. Y voy a dejarme una para la final. Tengo hasta 800 dólares de posibilidad. Inclusive tal vez me puede salir un poquito mejor. Sí. No están los todos. Pero puede salirme. Así que bueno. 92% de que me dropeé. Punto del eventos. 80 dólares cada apertura. Y empezamos con una Sun Storm. Esta tiene que ser muy buena o muy mala. Porque para que esté acá. Creo que es muy mala. Directamente me la veo acá. 20%. Sí. Es muy mala. 56. Bueno. No estaba tan mal. Pensé sinceramente que iba a estar peor. Si les soy sincero. Última apertura. Para si me alcanza a abrir la otra. La P90 Bluelet de esta tiene que valer algo. Depende del estado. Depende del estado. 67. Un mal. Un mal. Y vamos con la última. Backlight. 130 dólares. Vamos a abrirla. 99% de drop chance. O sea que seguramente nos dé un punto del evento. Y tengo hasta algo de 1500 dólares. Por favor. 130 dólares de apertura. Me dan a Kill Confirmen. La Kill Confirmen no me sale eso ni en pedo. O sea que ven ahí con Stack Track. ¿Que tiene Stack Track esta? No. 100 dólares. Igual no estaba tan mal. Voy a venderla. Y voy a abrir una más. Así me alcanza. Justito. Literal. Por favor. Decime que me vas a poner contento. La Pilot. La Pilot si no vale ni en pedo. Ya le digo que la Pilot 14%. Factory New. Factory Scarry. Voy a ganjar los puntos del evento. Tengo 70 puntos. Voy a ganar Skin Generator. Voy a poner todos. Y voy a ver que consigo gratis y gracias al evento. Me da. Una skincita de 2 dólares. Bastante nefasto. Voy a meter en contratos. Las más petaconas. Por así decirlo. Las más petes. Y voy a dejarme las mejorcitas para meter en el upgrade. Me gustan más los contratos hard estos. Si me sale algo bueno. Y que sea bueno de verdad. Que no sea bueno. Que diga. Ay. Es algo bueno. Ay. Un rato de 15 dólares me puede dar de 72 centavos a 140. Primamos. Y nos da. De 14 paso a. 81 centavos. 81 centavos. No pasa nada. Voy a hacer un contratito más. Con las que hagan menos de 10 dólares. Están todas. Están todas. Contrato de 30 dólares. Sin contract. De unos 50 a 300. Por favor. 16. Uno más. Agarro las 3 más baratas. O con una puedo hacer. No. Creo que son a mínimo 3. 16. 13. Y 14. 43 dólares de contrato. A ver. 43 dólares de contrato. 250. Ok. Tengo que hacer locuras en Lucrade. Porque estoy mal. Primero voy a agarrar la de 250. Voy a tirar un por 10. Aunque me salga. Ni siquiera me lo renta. Pero bueno. Que se yo. Mira. Encima me lo deja al lado. Voy a agarrar esta 17. También me ha tirado un por 10. Si me sale. Me da 138 dólares. A ver. Ven más. No. Hijo de puta. Hijo de puta. Voy a agarrar la de 21. También un por 10. Y después la de más. Un por 5 todas. 11 dólares. Por favor. 11 por ciento digo. Todas me las vas a dejar al lado. ¿Qué te cuesta? De esta no voy a hacer un por 10. No voy a hacer tan jugado. Pero si me voy a ir a 170. O sea. 24 por ciento. Y voy a cambiar el lado. A ver si me va un poquito más de suerte. ¿No? A ver si me va un poquito más de suerte. Y si cambio el lado. No. No. Al otro extremo completamente. Entendete. Que va a estar difícil esto. Va a estar difícil llegar al profit del video de hoy. 50 dólares. Por 580 dólares. 25 por ciento izquierda. A ver. Por favor. Patinas. 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 Joder puta. Joder puta. Voy a pegar a estas dos. No me voy a ir a cuáles. Me voy a ir a 320. Me tiene que salir. Eche cuchillito. Derecha. 34 por ciento derecha. Por favor. No me lo das. Patinas. Que hijo de puta. Me recabió el video de hoy. Me quedan 2600 war tags de estas. Las voy a gastar. Por el simple hecho de que. Uh. Que jugada esta caja. Por el simple hecho de que si me sale algo. Puedo arriesgarme un poquito más a la locura. Y no creo que me salga nada bueno. Sinceramente. No. Ahí está. Me dio la peorcita. No sé si tendría que haber hecho esto. Pero. Bueno. La ilusión. Los últimos que se pierden. Aparte me quedan 5 dólares. Si me salen 2 por 10. No estoy de muerto del todo. Ah. Me tiene que salir 2 por 10. El primero. El primero me salió. Bueno. Me salió las anteriores. Pero si me salió este. Y el segundo. A ver. A ver el segundo. Si ya se me sale este. Soy una locura. Y no. Lamentablemente no. Así que bueno. Venimos de dos videos. Profit. Hoy lamentablemente tocó perder. Así que nada. Si ya saben. Si les gustan este tipo de videos. Dejenle que ahí. Likes. Suscriben. Tienen el link abajo en la descripción. Para que postar. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!